¿Quieres saber lo que contiene este sobre? Pues quédate a ver el vídeo. Como parte del equipo de diseño de la tienda de Aliexpress Alinacraft os voy a enseñar este material que me han enviado para hacer algunos trabajitos este verano. Os dejaré el enlace a todos estos productos en la cajita de información del vídeo. Empezaremos con estos mini tiradores que sirven tanto para manualidades como para trabajos de scrapbooking. Son como una especie de aldabas muy pequeñitas. Os las voy a enseñar más de cerca para que las veáis. Súper bonitas, en color bronce o oro antiguo y las podemos utilizar tanto para manualidades como para álbumes de scrap. Tenemos estos extensiles que son para serigrafía pero que yo los he utilizado y son estupendos porque son de seda, son parecidos a tela, son de tela lavables y se usan estupendamente. Se pueden recortar también y flexibles como la tela y no dejan pasar solamente la pintura por la zona blanca. He elegido este de encajes y voy a sacarlo del papel porque con el foco no se aprecia bien así. Y este también que tiene mariposas que es precioso. También podemos recortarlo y ya me veréis cuando lo utilice veréis qué cosa más chula. Continuamos con un juego de 10 posavasos de madera. La verdad es que por el precio que tienen es tan genial. Tenemos 10 posavasos de madera. Os voy a enseñar también los sellos que he pedido porque son preciosos. Estos dos que tienen el diseño de como una canasta de esparto. Lo voy a abrir para que lo veáis. Me parece súper interesante para sellar pues por ejemplo en un bote de cartón o en una caja de zapatos hacer el diseño de como si fuera una cestita de mimbre. Me parece que he cogido una tinta muy clara. No sé si se aprecia. Voy a buscar para hacerlo con tinta negra. Y ahora voy a hacer este otro que también es como mimbre cruzado. Como las cestas de mimbre pero digamos en cruzado o trenzado. Y lo voy a hacer ahora con tinta negra para que lo veáis mejor. Y también por ejemplo se me ocurre decorar una botella con este trenzado. Una botella de cristal reciclada y hacerle este trenzado con una base con tinta o con pintura acrílica. Fijaros qué chula. Vamos con este otro sello que es de encaje. Tiene cuatro tiras de encaje diferentes. Voy a sellar con una de ellas solamente para probar. Pero ya veis que son maravillosas. Y también para decorar por ejemplo una caja de zapatos o cualquier otro trabajo. La verdad es que se sale de lo normal en usar los sellos para trabajos diferentes al scrapbooking. Pero la verdad a mí me gusta mucho. Y seguro que me habéis visto de hacerlo. El sello de la partitura musical lo utilizo mucho. De hecho me he comprado uno que ahora vais a ver también. Fijaros qué bonito queda. Y bueno tenemos los demás diseños que también son súper chulos. Y como ya sabéis que me encantan las flores he pedido también estos diferentes que traen flores. Este de flores más pequeñitas. Este que trae unas flores grandes que parecen como margaritas. Y este otro que trae un pupurrí de muchas flores diferentes. Otro que me llamó mucho la atención fue este sello para hacer tela de esta escocesa. Voy a probarlo para que lo veáis. Le pongo un poquito de pintura negra pero también podemos utilizar pintura acrílica o pintura en spray. Ponemos el sello y aplicamos un poquito de presión. Y fijaros qué chulada. Y como os comentaba aquí tengo el sello de partitura musical que lo utilizo mucho. Me vais a verlo próximamente en un tutorial que tengo preparado. Este tipo de sellos me gusta muchísimo. También me han mandado este sello que se compone del pack de sellos y también los troqueles que cortan las mariposas. Así que este sello creo que le voy a sacar mucho partido. Aparte vienen con palabras aquí palabras muy chulas. Y ya os digo bien este paquete viene con sellos y troqueles. Y por último un producto que tenía muchísimas ganas de probar porque aquí en España hay ceras metalizadas de este tipo. Pero por su precio me parecieron súper interesantes. La he cogido en negra y la verdad es que me ha sorprendido porque tiene muchísima pigmentación. Fijaros este negro metalizado que chulo. y también el dorado. Y fijaros con muy poquita cantidad la pigmentación que tiene. Pigmenta muchísimo y además están súper bien de precio. Ya para el próximo mes seguramente pediré algún color más para ver qué resultado dan con otros colores. De momento el negro y el dorado me han encantado. Y bueno chicos y chicas hasta aquí el vídeo haul del material de Alina Craft. Como siempre os dejaré el enlace a todos los productos en la cajita de información del vídeo. Si te ha gustado déjame un comentario, dale a like y por supuesto comparte el vídeo en tus redes sociales porque así me ayudas a que el canal siga creciendo. Y nada más ya me despido un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. Chau. 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 Chau.